Continuamos nuestras clases de programación básica con el concepto de la iteración o del bucle. Como habíamos comentado, para la programación estructurada, la programación imperativa, hay un concepto que se llama la iteración, que nos sirve para repetir una cantidad especificada de veces una secuencia de comandos. Por supuesto, podemos anidar iteraciones dentro de otras iteraciones. Dentro de todos los lenguajes siempre tiene que existir esa capacidad y normalmente hay tres maneras de especificarlas. Con un bucle mientras, un bucle repetir o un bucle para. Las tres son idempotentes, con cualquiera de ellas podemos hacer las mismas cosas. Vamos a ver cómo se realizan con un ejemplo que es lo más fácil. En nuestra clase de presentación de nuestro día, usamos un algoritmo que era el promedio. Vamos a utilizar el mismo ejemplo. El promedio siempre empezaba preguntándole al usuario cuántos números íbamos a promediar. Necesitamos usar una variable para ir sumando en ella cada uno de los datos que vamos a promediar. Lo vamos a llamar acumulador. Y lo vamos a inicializar a cero. Si la cantidad que me dicen es cero, el promedio tiene que salirme cero. ¿De acuerdo? Aquí vamos a repetir cosas y cuando termine el proceso que vamos a repetir, lo que vamos a hacer es que el promedio, pero lo vamos a llamar prom porque hay una función propia que se llama promediado, lo que vamos a dividir, lo que vamos a dividir el acumulador por la cantidad de datos. ¿Cierto? Y vamos a escribir El promedio resultante es prom. ¿Ok? Ahora la magia de este algoritmo está en cómo repetimos la cantidad de veces especificada que la persona, que el usuario, me ingrese el dato y vamos a ir sumándole al acumulador ese dato. ¿De acuerdo? Vaya, primera posibilidad con mientras. ¿Ok? Al pulsar en la barra de la derecha, él me pone la estructura o la forma que debería tener esa sentencia de iteración. Como pueden ver, la sentencia mientras necesita una expresión lógica que va a comprobar para ver cuándo tiene que terminar de repetir la secuencia de acciones que yo ponga en el medio. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, todos los bucles, todas las sentencias de iteración van a necesitar tener alguna manera de comprobar cuándo concluyen, cuándo terminan, porque si no el programa quedaría ejecutándose hasta el infinito. En este caso, lo que yo voy a utilizar es un contador, es decir, voy a usar una variable que va a ir contando cuántas veces se ha producido la repetición. Y cuando ya hayamos llegado a la cantidad de veces que me indicaron, terminaré. ¿De acuerdo? Llamemos a esa variable contador. Y el contador, podemos hacer que empiece en cero, podemos hacer que empiece en la cantidad total y vaya reduciéndose. En este caso, a mí me gusta siempre empezar por la cantidad total y que termine cuando llegue a cero. Entonces, el valor inicial de contador va a ser cantidad. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la condición con la cual yo voy a terminar el bucle? O ni siquiera entrar, porque si a mí me ponen un cero, yo no debería entrar ahí, ni pedirle ningún dato al usuario, ¿verdad? Pues mientras el contador sea mayor que cero, yo voy a hacer una serie de acciones. ¿Qué acciones voy a hacer? Escribir. Ingrese un dato. ¿Ok? Y voy a leer el dato. Puedo hacer que esto se vea más bonito. Puedo poner, ingrese el dato, número, y le pongo el contador. Así le va informando al usuario cuántos números ha metido ya. Cuando ya tengo el dato, lo que tengo que hacer es agregarlo al acumulador. El acumulador va a tener lo mismo que tenía anteriormente, más el dato nuevo. ¿Y qué debo hacer ahora con el contador? Debo reducirlo una vez para que llegue algún momento en el que termine el bucle. Contador menos uno. ¿Ok? Como pueden ver, este bucle va a ejecutarse una cantidad de veces especificada por el usuario en la primera lectura de la variable. Veamos si es cierto, si esto funciona. ¿Ok? Si no funciona, pues vamos a ver cómo lo transformamos con las otras dos sentencias. Vamos a play. Voy a mover un poquito la ventanita para otro lado. Aquí estamos bien. ¿Cuántos datos vamos a promediar? Tres. Ingrese el dato número tres. Aquí uno dice, ay, pero ¿por qué no empieza en uno? Hubiera sido mejor en uno. Se puede hacer, ahora lo podemos cambiar. ¿Ok? Pero ahorita vamos a hacer 10, el dato número dos, 5, y el dato número uno, 20. El promedio es 11.66. Está bien. Vamos a hacer que esto se vea más lindo, poniéndolo en espacio. Vean que él automáticamente le agregó el espacio. Él recalcula. Es muy inteligente el PSAIM. Yo cambio algo aquí y él solito lo reinicia. Estupendo. ¿Cuánto se trata de cadenas de texto? Si yo quisiera cambiar el dato, tendría que hacer algo aquí, por ejemplo. Quiero cambiar esto por un 5. Y él lo cambia. Es algo también interesante que tiene el PSAIM que puedo ir atrás en la ejecución. Si yo quisiera que aquí me ponga 3, en vez de 3, 2, 1, 1, 2, 3, yo puedo decir que ponga la cantidad menos el contador más 1. Y el solito lo recalculo B, 1, 2, 3, y él hace de nuevo todo el calculito. Muy bien, en este momento hemos hecho esto con un bucle de tipo mientras. Hagámoslo. Vamos a hacer una cosita aquí. Voy a poner un comentario en multilínea. Lo vamos a dejar así. Vamos a hacer otro. Lo voy a copiar. Este sería el promedio mientras. Ahora vamos a hacer el promedio repetir. ¿Cómo se hace con un repetir? Pues es muy parecido. Voy a poner aquí la estructura de repetir para que la comparemos. Es exactamente igual, pero en vez de comprobar la condición al principio del bucle, la comprueban al final. ¿De acuerdo? Es decir, que el bucle se va a ejecutar al menos una vez. Está claro que eso, ¿verdad? Al menos una vez. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Siempre voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a utilizar, voy a leer el dato, lo voy a sumar al acumulador y voy a reducir el contador. Pero, ¿cuándo va a terminar este bucle? ¿En qué momento va a terminar estas repeticiones? Va a terminar cuando el contador, después de haberlo reducido, sea igual a cero. Yo empiezo así, por ejemplo, imagínense qué cantidad fuera uno. Entonces, leería el dato, uno, el contador va a tener un uno, contador aquí va a tener un uno, uno menos uno cero, va a ser cero y ya no lo va a ejecutar ninguna vez más. Eso sí, en este caso, para que quedara bien, yo tendría que comprobar que la cantidad que me pongan sea mayor que cero, ¿de acuerdo? Porque si me ponen un cero, siempre va a leer por lo menos una vez esto. Y de hecho, esto se irá hasta el infinito, porque cero menos uno es menos uno y nunca va a llegar a cumplirse la condición. ¿Ok? Veamos que efectivamente el resultado de ejecutar esto es un poco diferente, tiene algunas características diferentes. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Ingresa la cantidad de datos, si yo le pongo un dos, un tres, no hay ningún problema, esto va a seguir funcionando igual que anteriormente. Cuatro, cinco, seis, el promedio es cinco. ¡Qué estupendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si yo le pongo un cero aquí? Ingresa el dato número uno, cuatro, el número dos, tres, dos. Va a estar pidiéndome números hasta el infinito, porque en este momento el contador ya tiene un valor negativo. ¿Ok? Así que necesito cerrar la ejecución, se me fue hasta el infinito. Cuidado con los bucles, porque tienen esa posibilidad. Muy bien. No lo vamos a corregir, simplemente lo vamos a dejar así, pero solo quería demostrarles cómo uno puede equivocarse. Luego después vamos a hacer otro video para que ustedes puedan ir monitoreando qué valores tienen las variables, de tal manera que puedan depurar, puedan corregir ese tipo de errores. El tercer método de repetir una secuencia de operaciones es el método, la sentencia para. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Este va a ser el algoritmo promedio para. Nos vamos a llevar aquí las mismas cosas, escribir menos. Y lo vamos a pegar. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar para. Muy bien. La sentencia para ya tiene incorporado un contador o te lo exige. En las sentencias repetir o en las sentencias mientras, tú puedes decir para por medio de la pregunta del usuario. ¿Quiere otro dato más? Sí o no. Si le ponen no, entonces ya ahí paras el bucle, desde dentro de las propias iteraciones. En el caso del para, tú tienes que conocer el número máximo desde el principio. ¿Ok? Por eso aquí pone variable numérica. Esa sería la variable, nuestra variable contador. Contador. Empezando en 1. ¿Hasta qué valor final? Cantidad. En este caso, no necesito especificarlo en una asignación porque la estoy haciendo dentro de la sentencia. La secuencia de acciones. Las mismas que teníamos en el bucle anterior. En este caso, el contador va a ir incrementándose, no decrementándose. Así que puedo poner el dato número contador. Y no necesito ir reduciéndolo. Reduciéndolo porque eso lo va a hacer la sentencia para solita. ¿Cuánto va a reducir el contador? Con el paso que yo le especifique aquí. Lo normal es que sea con paso 1. Es decir, de 1 en 1. Pero yo puedo cambiar ese paso. Puedo poner de 2 en 2 o de lo que yo quiera. Aquí puedo poner una expresión numérica sin ningún problema. O si es 1, igual puedo hacer esto. ¿Ok? No poner el paso y ponerlo así. ¿Ok? Lo mismo, da lo mismo poner con paso 1 que no poner. Y eso sería todo. ¿Ok? Desde que el contador es 1 hasta que llegue cantidad. Con paso 1, leer. Escribir, leer y acumular. Veamos si funciona. Me voy a llevar la ventanita para allá. ¿Cuántos datos? De nuevo, 3. El dato número 1, 4, 5, 6. Listo. ¿De acuerdo? Esas son las tres sentencias de iteración que tenemos para poderlas utilizar. Vamos a, de hecho, vamos a usarlas con mayor detalle en un momento cuando les explique la depuración de datos. Gracias.